qué tal amigos de youtube y facebook hoy les traigo la reseña de shenron la figura que les dije que iba a reseñar este son es la figura de dragon stars shenron es el que venía de las piezas de la primera y segunda serie coleccionando esas seis figuras este construyes a shenron y aquí lo tienen a shenron el dragón es este está muy bien hecho me gusta la figura y este bueno pues es básicamente una estatua porque no tiene ninguna articulación o sea no puedes moverle los brazos no puedes este las piezas con las que viene conectadas están más de así en este laqueadas están seguro o sea no están laqueadas no puedes este no puedes darle ningún giro ni nada o sea conectándolas todas conviertes lo conviertes en una sola pieza y este es shenron este dragon ball y este no nunca este había visto una una línea de juguetes o de figuras que que venga un shenron este de orwins o o jack's pacific nunca sacaron a un shenron y este y esto me gusta lo que este lo que hizo dragon stars dragon stars y esto un excelente este shenron de esta manera está bien esculpido el color el verde se me hace muy bien está bien alineado está bien este casi igualito igualito como se le sale en el anime es una pintura así bien limpia bien este no tiene ninguna este no ninguna es este shenron como le dicen este 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 textura donde esté oscuro sino todo está muy limpio muy detallado tiene también este el esculpido de su piel de reptil me gusta y también está como así como enredado este puedes tenerlo en tu este en tu mueble o en tu colecciones y tenerlo en tu colecciones y tenerlo ahí tal vez colgado así de un este hilo o puedes tenerlo también en su base y su base pues nada más lo vienen conectadas y no no puedes girar los porque también están este laqueadas y este y para mí para ustedes si se les dificulta como Quieren, bueno Pueden ponerlo como ustedes quieran O sea, para mí se me hace Mejor así Así, de esta manera Pues esa es Mi, este Mi opinión Para mí, pero ustedes pueden Ponerlo como ustedes quieran, pero Este Hay un pequeño detalle Aquí En la parte abajo de su Este, boca Hay un peck hole De Shenron Y esa parte específicamente Está para Esta parte De la varilla más pequeña Ahí viene un peck Donde puedes conectarlo Y para ponerlo Para ustedes si les dificulta Miren esta parte de aquí Esta La parte, todas las varillas Son de diferente tamaño Esta es la más larga Esta es la mediana Y la pequeña La pequeña va conectada con la Este, boca de Shenron La de en medio La mediana Colócala así Un poquito de giro Y Y esto de aquí abajo Lo vas Este La cola Asegurar que esté Para abajo Y aquí Asegúrate de que haga un Conecte Con la varilla Grande Ya que está la figura Así Puedes conectarlo Ahí mismo Conectas El peck Con la barba de Shenron La boca De abajo Y ahí tienes a Shenron Es un excelente Esculpido Excelente figura Es básicamente Estatua Pero Si O sea De lo largo De que mide Sin contar la base Pues O sea Mide más o menos Como unas 5 pulgadas Y como sin contar la base Lo mido yo De la punta de su cola Y vienen siendo también Igual Unos 5 Este Pulgadas Y si Para ustedes que Coleccionan Este Figuras de Dragon Ball Pues yo les recomiendo Esta Esta excelente Y tienes que coleccionar Este 6 figuras De Dragon Ball Para tener Shenron Para ustedes que no quieren Comprar esas 6 figuras Pues Y quieren tener Nada más A Shenron Pues Yo les recomiendo Que lo vayan a Buscar en Ebay Ahí tal vez Tengan un excelente Lo vendan Por un excelente precio Bueno Un buen precio O sea Espero Porque a veces Hay Vendedores Que Venden una figura Y con un precio Tan exagerado Pero este Si Este es este Shenron Y este Y me gusta Este Esta figura Esto lo puedes tener En tu oficina También O en tu Este Mueble Un buen detalle Para ustedes Que son coleccionistas De Dragon Ball O si están Empezando a coleccionar O los que no saben Mucho de Dragon Ball Y están empezando A coleccionar Pues Esto sería Una buena iniciativa Coleccionar La primera Y segunda serie Para tener Shenron Y este Si Y si Aquí tienen Las seis figuras Todas las seis figuras De Este Que tienes que coleccionar Para que tengas Shenron Cada uno Tiene una Pieza Y este Aquí están En orden De La primera Y la segunda serie Empezando con Goku Super Saiyan Beerus Vegeta Vegeta Super Saiyan Freeza Y Goku En su fase Normal Y coleccionando Estas seis figuras Tienes a Shenron Y Igual pues Como Como en el anime De Dragon Ball En la Toda la serie Del anime De Dragon Ball Tienes que Coneccionar Siete esferas Y tienes Y tienes a Shenron Y en Dragon Stars Tienes que coleccionar Seis figuras Y tienes a Shenron Chistoso No Y si Este Esta fue la reseña De Shenron Espero que les haya gustado Que le den un like Suscríbanse Si son nuevos Vayan a compartirlo Con sus amigos Voy a hacer más figuras De Este Diferentes Este Marcas De De NECA De Hasbro De Marvel DC Nada más estaba haciendo esto Para que puedan ver Este Como va en orden Voy a También eventualmente Voy a hacer más reseñas De Dragon Stars Todas las figuras De Dragon Ball También Y este Ahorita Dragon Stars Acaba de sacar Su Su serie 18 Son Han estado Muy Este Han tenido Este Mucha venta Muy exitoso Son ahorita Dragon Stars Este Este Si Y bueno Pues muchas gracias Por ver mi video Esta fue mi última reseña Del 2020 Les deseo a todos Un feliz año nuevo Este Ya nos despedimos De Este De este Año Ha sido un poco Muy Muy loco este año Y este Ya nos Este Despedimos Y este Voy a Continuar haciendo más Este Reseñas Espero que les haya gustado Denle like Y muchas gracias Por ver mi video Este Feliz año nuevo Y hasta la próxima ¡Gracias!